Unión de Santa Fe y Aldocibi de Mar del Plata jugarán este domingo desde las 20.30 por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Tatengue y el Tiburón se medirán en el Estadio 15 de Abril de Unión, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports. Unión saldría con Santiago Mele, Federico Vera, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corbalán, Juan Ignacio Nardoni o Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo, Mariano Peralta Bauer, Brian Castrillón, Mauro Luna Diale y Junior Marabel o Jonathan Alves. Aldocibi con José Debequi, Joaquín Indaco Echea, Patricio Bolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laqueidain, Tomás Martínez, Emanuel Maciel, Leandro Maciel y Matías Pizano, Martín Cauteruccio y Brian Martínez.